El plan del día es pescar vivotudos, grandes magres que tiene el río de la Plata. Qué lindo disfrutar así la pesca deportiva. El dorado es la especie emblemática del pescador argentino. Mirá lo que es esta imagen de fondo con la bruma. Para un pescador del pejerrey, ¿sabés qué es esto? Es agua en el desierto. Se está dando pelea ese. ¡Qué pescado metiste hermano! Ahí está. En Expedición Merino nos gusta conocer no solamente los lugares que tienen pesca, sino las historias de la gente que vive en esos lugares. Esto tiene más historia de la que yo creía. Yo lo hacía de tiempos rocistas, pero la cosa viene de mucho antes. Nosotros estábamos produciendo primero en forma agroecológica, libre de pesticidas, de fertilizantes, de insecticidas. ¿Estás picando? ¿Hay un pez ahí? Tomás, ¿se puede hablar cuando una caña está picando? No se puede, pesa no trae nada, mirá. El punto es pasar acá un rato a 20 minutos de tu casa, tomar unos mates, pescar si se puede y si no se puede nos divertimos. ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Amigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! Gracias por ver el video.